Hola amigos, mi nombre es Erika Karina y bienvenidos a Eriquita Keto Love Si es la primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas aquí abajito a mi canal Actives la campanita de notificaciones y si YouTube te avisará cada que yo suba un videito en esta plataforma Como ya verán, ya estamos ya casi terminando nuestro pequeño reto de un keto limpio Y hoy vamos a iniciar el día número 6 de nuestro reto Como ya saben, pues ya yo comienzo siempre con mi agüita Déjenme ver si me bajo un poquito más No voy a tocar mucho ese teléfono porque está, mírame y no me toques Mi agüita, voy a poner mi salsita, este es mi electrolito que yo tomo en ayunas antes de ingerir la primera ingesta de comida Mi poquita de sal, mi vinagre orgánico de manzana Por aquí te voy a dejar una fotito para que tú veas los beneficios Pues que da esta maravilla en el cuerpo, yo lo tomo todos los días en ayunas Antes de, bueno, puse ahí una cucharada y más porque se me fue de más Yo tomo siempre en ayunas antes de mi primera ingesta y me tomo siempre dos cucharadas No te pases de dos cucharadas porque si no te puede irritar y pues te puede hacer un poco mal Entonces este es mi primer electrolito, ya del resto del día pues es pura agüita Con este que yo comienzo, esto es lo primero que yo me tomo antes de ingerir la primera comida Entonces me voy a tomar mi este, recuérdatelo tomártelo con una canucha Sorbete, aquí te dejo la imagen, o pajilla Y pues me tomo mi este y enseguida venimos pues a la preparación de la primera comida de hoy Antes de todo quiero enviar un cordial saludo para Gracielita Sánchez Que siempre me está comentando aquí en mi canal de YouTube Espero no haberme equivocado el nombre Y para Janet Mendoza allá en Perú También ella me manda siempre sus bendiciones, sus buenas vibras Muchísimas gracias para todas las que siempre me mandan buenas vibras Las personas que siempre me bendicen De verdad les agradezco mucho y les deseo siempre lo mejor y el doble de lo que ustedes me desean Muchísimas gracias a todas las que comentan los videos, les dan manitos arriba y los comparten Ahora sí que vamos a hacer hoy día pues vamos a hacer una carne encebollada Que yo voy a acompañar Hoy creo que este desayuno va a estar más alto en proteínas Que en carbohidratos o en grasas, digámoslo así Pero siempre balanceado Como les decía vamos a hacer una carne encebollada Ayer me quedó carnecita de lo que hicimos en el día número 5 Al final que hicimos una carnecita asada Bueno me quedó carne, yo no desperdicio nada Entonces yo voy a hacer una carne encebollada La cual lo voy a acompañar con unos huevitos estrellados encima Y champiñones salteados Obviamente con mi café limpio Para hacer este platillo voy a necesitar El churrasco que por ahí vi que me pusieron que le dicen churrasco también a esto Yo le digo fetina de carne Voy a necesitar una fetina de carne Voy a ponerle dos huevitos encima Para hacer un encebollado tengo aquí tomates cherry Tengo dos tomates cherry que los he partido en ocho partes Tengo 25 gramos de cebolla blanca Y 25 gramos de pimiento amarillo Y por acá tengo 60 gramos de champiñones Que los he hecho julianas así Para acompañar mi carnecita Obviamente mi aguacate que se ve que está preciosísimo Mi aguacate, un poco de cilantro para mi carne encebollada Paprika, ajo, sal para mi carne Un poco de aceite Mis semillitas que alguien me preguntó Que es lo que tienen estas semillitas del aguacate Bueno, estas de aquí vienen a base de semillas de sésamo Sal marina, ajo en polvo, cebolla en hojuelas Tiene pimienta negra Y nada más Es lo único que tiene Y yo que le puse un poco de picante en hojuelas También aquí yo le entreveré picante Eso es lo único que tienen Estas semillitas que yo le pongo aquí Como ustedes ven en la imagen Yo también Como ustedes ven ahí en la imagen Yo también le pongo a mis aguacates Y le da un sabor extra muy rico Eso es todo Nuestro cafecito ya saben Con colágeno Vainilla Ya tuve que abrirme otra vainilla 100% vainilla sin azúcar Mantequilla guí Puede ser aceite de coco Eso yo me había olvidado decirles En el café ustedes pueden incluir O mantequilla guí O aceite de coco O MCT Cualquiera de estas grasas O mantequilla en barra Esa de vaca Puedes incluir en el café El café después de que ya tu le metas Una grasa De cualquier grasa Que de las anteriores que te he mencionado Ya pasa a ser un café cetogénico Entonces Ah y mi canelita Eso es todo lo que vamos a utilizar Pues sin tanto preámbulo chicos Vámonos a la preparación Aquí yo ya tengo mi sartén previamente calentado La cual lo voy a hacer sencillito Voy a poner un chorrito de aceite de aguacate Aproximadamente una cucharada Estamos aumentando ya las grasas Aquí Y pues aquí voy a hacer mi carne Mi carne lo único que tiene es un poquito de sal Y ajo Ajo seco aquí Y es lo único que le he puesto Porque después yo la voy a sazonar Y aquí voy a poner mi carnecita Como ustedes ven Como les dije está alto en proteínas Yo la voy a freír de ambas partes Y cuando ya esté un poco sofrita Es que yo le voy a poner las verduras Así es como yo hago mi carne encebollada Quizás tú la hagas de otra forma La puedes hacer de la forma que tú sepas Pero a mí me gusta como freír primero la carne Y de ahí ponerle pues las verduras que le voy a poner En este caso que son el pimiento Los cherries El pimiento amarillo Los cherries Y la cebolla blanca Por acá tengo otro sarténcito Donde Voy a saltear mis champiñones Entonces Aquí voy a esperar que esto se me fría bien Y ya vuelvo a mostrarles el resto Aquí ya se ha frito de los dos lados Yo por acá ya puse mis champiñones Le puse solamente Media cucharadita de mantequilla Un poquito de mantequilla Y puse mis champiñones ahí Que solamente los voy a sazonar con sal Y pimienta Y un poquito de ajo Más nada Acá voy a poner ya mis verduritas Que las voy a tirar aquí encima Por aquí se me vinieron unos champiñones Déjenme ponerlos por acá Voy a tirarlo aquí encima Le voy a bajar la llama Baja Voy a dejar esto aquí así Y aquí ya lo único que voy a poner Es un poquito de ajo Ya lo voy como quien dice a sazonar Pero ya todo Le voy a poner ajo Le voy a poner la paprika Para darle color Y sabor al mismo tiempo No quiero que me quede pálido esto Esto no quiere abrir Ok Le voy a poner un poco aquí De paprika como les digo Para darle un poco de color Y por último le voy a poner sal Eso es todo lo que le voy a poner yo aquí Chicas Más nada Y a llama A llama baja Lo voy a tapar Para que esto sude Y de la carne Y de la carne mismo Y los vegetales Me bote el agüita Para que se cocine todo Más o menos Unos 15 minutos Lo voy a dejar ahí Que se cocine Y acá Ya voy a ponerle Saltita A mis champiñones Y un poquito de ajo Ajo en polvo Para darle sabor A mí me encantan los champiñones Si tú no tienes champiñones Por favor utiliza la verdura Que tú tengas Ya estamos en los últimos días Yo sé que mucha verdura Se te habrá ya terminado Pues utiliza la que tengas Ahí en la mano Yo tengo champiñones Por lo tanto Yo voy a utilizar Los champiñones Puedes utilizar Brócoli salteado Coliflor salteada Espárragos salteados Las verduras que yo te di Puedes Todavía las tengas Las puedes hacer Entonces Ya casi volvemos Ya casi está La comida La primera ingesta Ya mi carne ya está Pero mientras están haciendo Los huevitos O el huevito Porque voy a comer uno Voy a poner Hacerme el café La cucharada de mantequilla Aquí por aquí Te voy a dejar Los beneficios De este líquido Que lo llaman El oro líquido El colágeno Hidrolizado También te voy a dejar Por aquí Una fotito De lo que hace Esta maravilla En nuestro cuerpo Yo le pongo Dos cucharaditas De colágeno Hidrolizado Y por último Mi vainilla Sin azúcar Esto de aquí Es nueva Porque la otra Se me terminó Como ustedes ven Es diferente marca No es la misma Que yo uso Pero yo trato De buscar Vainillas Que sean sin azúcar Y esta de aquí Pues es una buena opción Y listo Eso es todo Pocos ingredientes Café cetogénico Sin nada De leches Ni cremas Ni licorantes Ni nada Y venimos A emplatar Cito ya Listo Mi canelita Que no debe faltar Y pues Vámonos Ya listo Ya tengo todo listo Chicos Vámonos A emplatar Aquí tengo Mi carnecita Encebollada Mire Que rico Con todas Las verduritas Pues Como yo Lo que yo le puse Tú le puedes poner Lo que tú quieras Aquí encima Le voy a poner Mi huevito Mis champiñones Salteados Solamente tienen Ajo Media cucharadita De mantequilla Que le puse aquí Para saltearlos Tiene ajo En polvo Sal Y pimienta Y Nuestra Grasa Nuestra grasa El aguacate Miren Esta maravilla De aguacate A la cual le voy a poner Mis semillitas Ya les dije De que son hechas Estas semillitas A mi huevito también Y un poquito De cilantro Le voy a poner Aquí a todo Listo Tenemos lista La primera ingesta Del día de hoy De nuestro día Número 6 Grasas buenas Nuestros carbohidratos Permitidos Acá tenemos Proteína De la carne Y del huevo Y por supuesto También la grasa Del huevo Acompañando Con nuestro café Pues limpio Keto Espero les haya gustado La primera ingesta De hoy Y sin tanto preámbulo Nos vemos más tarde Para la cena Y última comida Y última comida De nuestro día Número 6 Buen provecho Bueno amigos Aquí estoy yo nuevamente Pues para mostrarles La cena Y última comida Del día de hoy Casi ya a terminar Este pequeño Y exitoso reto Pues vamos a preparar Una Digamos que una Lasaña Versión keto Aunque Si en esta Versión Que yo la voy a hacer Faltarían muchísimas cosas Para que nos salga La lasaña Pero Como yo la hago Personalmente Cuando no hago Keto limpio Por ejemplo Yo le pongo Queso Le pongo crema De leche Le hago Una crema Bechamel Keto Le pongo Bacon Le pongo Pedazos de chorizo Esta es la versión Que yo hago Cuando no tengo Un keto limpio Pero aquí yo les voy a mostrar Una versión Que aunque Si es un keto limpio La podemos hacer Simple Sencilla Pero les va a quedar Muy muy buena Y por eso les traje Esta versión Que quizás Muchas seguirán En un keto limpio Después de que Terminemos este reto Pues ellas puedan Tener esta opción Aunque Si no están Haciendo mis retos Lo pueden hacer Cuando ustedes Sigan solas Su keto Su reto O su keto limpio Que vamos a necesitar Obviamente Yo tengo aquí Carne molida Tengo cebolla Blanca Y eso es lo que Yo voy a utilizar Para hacer Mi ragú De este Por eso les digo Va a ser tan simple Muchos van a decir Erika Pero ¿A mí le falta esto? Si Por ejemplo Cuando yo voy a hacer Mi carne Para hacer Mi lasaña keto A mi versión Yo en esta carne Yo le pongo Bacon Yo le pongo chorizo Yo le pongo Cebolla Yo le pongo Rábanos Le pongo champiñones O sea Yo hago una mezcla Cuando la hago Pero aquí la quiero hacer Lo más simple posible Carne y cebolla Para sazonar Yo voy a utilizar Comino Paprika Para darle sabor Y color Ajo Y cebolla En polvo Y para mí Este es mi protagonista Cada que yo hago Un tipo de receta Italiana Este de aquí Es mi protagonista Disculpen si Espérense un momento Disculpen que mi hija Estaba hablando un poco fuerte Después iba a salir La voz de ella Y no iban a escuchar bien Este es mi protagonista Cada que yo hago Cualquier tipo de receta Keto Italiana Versión Keto Estas hierbas italianas Que son a base De orégano Mayorana Eh Donde es que están Los ingredientes Aquí está Orégano Mayorana Basílico Rosmarino Y punto Este de aquí Son las hierbas italianas Y de verdad Que le da un sabor Muy muy especial Y muy rico Y este Este de aquí Le voy a poner A mi carne Para hacer pues Obviamente La base Que digamos Entre comillas La pasta Que se hace Para Para la lasaña Obviamente vamos a utilizar El zucchini O calabacita Yo ya he cortado Un poco aquí En láminas Lo pueden hacer Con el cuchillo Pero yo lo hice Con este aparatito Que tengo aquí Que es para Pues cortar así En láminas Lo que yo quiera Y aquí Yo ya he cortado Algunas láminas Para avanzar El video Pero si ustedes No tienen esto Ustedes lo pueden hacer Simplemente con el cuchillo En caso de que no tengan Este aparatito Simplemente Con el cuchillo Traten de Hacer láminas Finas Lo más fino Posible Les voy a mostrar Les quiero mostrar Para que no haya pretexto Y déjenme nivelar esto aquí Aquí Vean Para que no haya pretexto Y puedan hacer Tranquilamente Pueden hacer las láminas Con el cuchillo Si no tienen ese aparato Y listo Vamos a utilizar 35 a 40 gramos De queso Solamente Para ponerle encima Que gratine Nuestra lasaña Solo para eso Yo en mis retos Yo digo que los quesos No se incluyen Pero yo a veces hago Excesión Cuando hago una receta Yo incluyo mis quesos Los quesos diarios Que uno puede consumir Si estás en pérdida De peso Son máximo 80 gramos Al día Máximo 100 gramos En todo el día Tú puedes consumir De queso Si estás en una pérdida De peso Como yo Yo te recomiendo Que pues Incluyas de 35 A 60 gramos Al día Cuando se te antoje Comer queso Aquí lo que tenemos Son simplemente 35 gramos De queso Que es menos De una puñadita Para ponerle encima A nuestra lasaña Para que granite Y tenga más saborcito Entonces Eso es todo Lo que vamos a necesitar Yo tengo aquí Un molde pequeñito Para hacer mi lasaña Que es este de aquí Y nada más Vámonos a sofreír La carne Con todos los condimentos La cebolla Y Como quien dice A preparar la lasaña Para meterlo al horno Preparen su horno A 350 Fahrenheit 180 Celsius Más o menos Ya está mi horno Sonando Quiere decir que ya está Y la vamos a meter Al horno Más o menos De 10 a 12 minutos Entonces Vámonos a preparar La carne Y yo las voy a llevar Directamente aquí Sin cortar el video Para de una vez Hacer todo rápido Aquí ya tengo Mi sartén Previamente calentado Voy a poner Un chorrito De aceite Nomás un chorrito Como para que no se pegue Porque mi carne Como está un poquito Grasosa Me va a botar Este Me va a botar grasa Yo voy a poner Mi carnecita aquí Y voy a sofreírla bien ¿Por qué no sofreí Primero la cebolla? Porque no quiero Que la cebolla Se me pierda Quiero que me quede Un poco de cebollita Que se sienta Por eso la voy a poner Después Aquí voy a sofreír Mi carne Cuando ya yo ponga La cebolla Ahí es cuando yo voy A condimentar Cuando yo esté La cebolla Y la carne bien sofrita Aquí mi carne Ya la he refrito O la he Sancochado Más o menos Por unos 5 minutos Le voy a poner La cebolla La cebollita Para ayudarle A dar sabor A esta carne Y sigo refriendo Aquí yo ya voy a sazonar Con todas las especies Que yo le dije Esta va a ser la clave Para que tu lasaña Sepa rico Le voy a poner Un poco de cebolla En polvo Comino En polvo Ya sabes Puedes omitir Cualquiera de estas especies Que a ti no te gusten La puedes omitir Que no hay ningún problema Comino Un poco de ajo En polvo O si también quieres Le puedes poner Ajo machacado Aquí no hay ningún problema Paprika Para darle un poco De color A esta lasaña Ya que yo no le voy a poner Nada de De salsas De tomate Porque ya lleva Los carbohidratos También De la De la calabacita Entonces no quiero Aumentar más carbohidratos Y en la primera comida Aumentamos muchos carbohidratos Con la cebolla El pimiento Los champiñones Los cherry Entonces quiero tratar De bajar carbohidratos Ahorita aquí Y mis hierbas italianas Este de aquí Es la clave Ya saben Estas hierbas italianas Son de mayorana Romero seco Orégano Dissecado Prácticamente Todas las hierbas Dissecadas Y eso les va a dar Un sabor Las que ya lo han usado Porque muchos Ya han comprado Esas hierbas italianas Les ha encantado Dicen que es verdad Que le da un sabor Muy particular A la comida Más que todo Cuando se trata De comidas Así italianas Miren Aquí yo voy a terminar De resfriar De resfriir Perdón Que dije resfriar De resfriir Todo esto Y ya casi Vamos a hacer La lasaña Que es lo más fácil Del mundo Termino de hacer esto Y ya les muestro Cómo yo voy a hacer La lasaña Que les digo Lo más fácil Del mundo La metemos al horno Y tenemos lista Nuestra cena Aquí ya saqué Mi carnecita Yo no he olvidado Decirle que Le pongan sal Ponganle sal Que yo me había olvidado Y cuando lo probé Dije Ay esto le falta sal Aquí tengo ya Mi carnecita Sencillita Como ustedes vieron Voy a comenzar A poner mis tiritas De Del zucchini O de la calabacita Aquí en mi moldecito Este moldecito Que yo tengo Ustedes pueden Obviamente utilizar El que tengan En su casa Al alcance de su mano Y voy a cubrir Primero con una capa Así de zucchini Vean Como ustedes ven ahí Y aquí encima Pues voy a poner Mi carne Voy a poner Una parte de mi carne Como ustedes Si Si Después Que terminemos El reto Voy a prepararme Una lasaña Como yo me la preparo Y se las voy a compartir Aquí Y es así Que les voy a enseñar A hacer ahí La bechamel Keto Lo que yo le pongo A mi carne Cuando voy a hacer Este tipo de lasañas Yo le pongo Yo le sé poner Champiñones Le pongo chorizo Le pongo bacon Entonces Queda una lasaña Riquísima Aquí Voy a poner Mi otra capa De zucchini No le he puesto Tomate Esta lasaña A la que A la otra versión Que yo sé hacer Le pongo una salsa De tomate Que yo preparo Entonces No quería complicar Mucho esta lasaña La quería hacer Lo más sencilla Posible Miren Aquí yo pongo Esta otra capita Prácticamente Utilicé Todas mis Capitas De zucchini Miren ahí Y por último Le voy a poner Esta otra Capita de carne Que me quedó Aquí Voy a poner Esta capa Aquí encima La voy a distribuir Muy bien Para que me cubra Toda esta otra La capa Que está debajo De zucchini Vamos a ponerla Así Bien distribuida Y por último Aquí es donde Vamos a utilizar Pues nuestro Quesito Que ya les dije Ya les hice El comentario Sobre el queso Yo en mis reto Si pongo quesos Pero No todos los días Una Dos Máximo Tres recetitas De queso Y en muy bajitas Cantidades Ya les dije Sobre el queso Cuanto se puede Consumir Si estás en una Pérdida de peso Y si no estás En pérdida de peso Pues lo puedes Consumir Pero siempre Moderadamente Aquí le voy a poner Los 35 gramos De Este Del quesito Mozzarella Lo vamos a distribuir Todo aquí Que es lo único Que le vamos a poner Aquí encima Y listo Esto lo vamos a llevar Al horno 375 180 Celsius Más o menos De 10 A 12 minutos Vamos a hacer Solamente Que los zucchini Se cozan un poco Y dore el queso Porque ya la carne Ya está hecha Y los zucchini Para hacerse En cuestiones De 5 a 10 minutos Ya están listos Entonces Ya vuelvo con el resultado Bueno chicos y chicas Aquí ya tengo el resultado Yo de Mi pequeña lasaña Miren como quedó Esta delicia Riquísimo Huele muy bien Muy muy bien Huele Y pues Nada El emplatamiento Ya saben El que lo quiere ver Lo puede ver Y el que no Pues termine el video Aquí Yo voy a hacer El emplatamiento Como todas las veces Chicos y chicas Y aquí tenemos Nuestra cena Del día de hoy Terminada Nuestra última comida Nuestra lasaña De calabacitas Versión Keto limpio Acompañando De esta grasa saludable Si tu quieres Puedes acompañar Con ensalada Para mi Así es suficiente Aquí tenemos Proteínas Proteínas Carbohidratos Grasas Tenemos toda una mezcla Aquí De lo que nos permite Comer este estilo De vida cetogénico Pues Y para mi Es un plato Así Como yo se los muestro Aquí Ya completo La lasaña El aguacate Perfecto Sin nada más Que decirles Chicos y chicas Ya saben Si les gustó El menú del día de hoy Te invito a que te suscribas Al canal Compartas el video Actives la campanita De notificaciones Te dejo por aquí Para que nos sigas Y te nos unas Facebook Instagram Estamos como Elikita Keto Love Únete a nuestra familia De las redes sociales Y sin nada más Bienvenido a los nuevos Y nuevos suscriptores Nos vemos mañana Para el día número Siete Y último día De nuestro reto Keto Limpio Por una semana entera Un besito a todos Feliz noche Y buen provecho Bye Keto Limpio